Hablamos ahora con nuestra querida Pilar Cerezo, que no deja nunca de sorprendernos, ya sea con su música, sus actuaciones o también ahora con su arte. Yo es la primera vez que lo puedo admirar y estoy la verdad muy contenta de estar aquí y poder estar entre tanto artista. Yo sé que tú eres una artista de los pies a la cabeza, Pilar, pero no ha dejado de sorprenderme tu obra. Bueno, pues sí, yo la verdad que yo también estoy sorprendida porque esto ha sido un regalo que me ha llegado así, no me lo esperaba para nada. Yo siempre he pintado desde que era pequeñita, pero nunca había expuesto y nunca me lo había tomado como en serio. Entonces, bueno, últimamente ha surgido todo esto así. Walter me llamó, me explicó su idea porque había visto mi obra, le gustó y yo me ilusioné la verdad con este proyecto porque creo que es un proyecto fantástico que él tendía en su cabeza y cuando me lo explicó me encantó y nada, y me puse manos a la obra y ha salido toda esta obra. Bueno, han sido las musas que te han inspirado. Bueno, yo normalmente a mí me inspira la naturaleza, es lo que más me inspira porque creo que el mayor arte para mí está en la naturaleza, entonces yo me inspiro con eso, esa es la verdad. ¿Qué has utilizado para estas obras? ¿También has utilizado telas para reciclar? ¿Cuál ha sido tu técnica a la hora de plasmarlo? Bueno, pues mira, todas las obras están hechas sobre soporte reciclado y algunas, por ejemplo esta, esto es una tela de una saca de obra, de las sacas estas que llevan la arena y tal, bueno, pues ahí, de ahí, esto está sacado de ahí, y en otros casos pues son a lo mejor esta, por ejemplo, es una parte de atrás de un armario que me montaron en casa en la cocina y una parte de atrás tuvieron que quitar porque había unos enchufes y tal, y se quedó ahí en mi garaje y pues la reciclé así, y todo está hecho así. Pero es también una cultura, hemos visto que es como un ángel, no sé qué representa. Exactamente, y esa es como, también tenía ganas de hacer algo tridimensional, que nunca había hecho nada tridimensional, entonces, es la primera vez que he hecho una cosa así, y entonces, bueno, pues está hecha, eso sí que es, vamos, con latas, con botellas, el cuerpo, por ejemplo, es una botella, dos botellas de aceite de girasol, en fin, así. Más reciclado no puede ser, la verdad que ha sido una aventura muy bonita y muy enriquecedora para mí, absolutamente, porque además toda la técnica que yo he usado ha sido por experimentación y autodidacta total, o sea, nadie, no lo he estudiado en ningún sitio, ni nada. Bueno, creo que te han pedido dibujos para un cuento, también, de una amiga en común, que ya, bueno, fíjate. Sí, eso sí lo hice, eso ya lo hice hace como un año, pero eso fue a una amiga, que es escritora, y me pidió que le hiciera algunas ilustraciones, ella había visto también mis obras en casa, y bueno, me animé y lo hice, sí. Y ahora la casualidad también de la vida, porque es que hoy es como un día guau, que también hay dos obras mías en una exposición que se inaugura hoy en Reguesburg, en Alemania, de mi querida amiga María Elena Paganini, en su galería de arte. Así que bueno, esto... Que siga triunfando con todo lo que hace, que él va a ser genial. Muchísimas gracias, Elena. ¿Vamos a hacer una foto?